bueno muchachos ya estoy aquí en el corredor peatonal ciclista de reforma tenía ese móvil prometido que en diciembre 31 terminarían pero no fue una mentira les preguntó y fue una verdadera mentira ya tenemos ya tenemos semáforo ciclista ya tenemos la modificación aquí y esto es justo lo que pasa tú ya tienes verde el cochista ya se te metió cómo vas a hacerle pues está arriesgando el pellejo de chacho solo así bueno se mueve y se excusa de que no han terminado los contratistas los que ganaron la licitación y eso está muy 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 grave porque así va a seguir sin usarse van a seguir arriesgando la vida varios ciclistas nuevos que dijeron este nuevo año año de la rata me voy a ir en bici no se diga más quizás que se encuentran que no existe todavía la infraestructura burguesa en esta parte como ven aquí ya hicieron las rampas con acceso controlado para reductor de velocidad bueno aquí siguen los trabajos yo no los veo dándole duro desde temprano una cosa pésima pero bueno acá ya existe todavía las mallas de PET ya con la gravilla como podemos ver voy circulando según el Garmin con un sensor de velocidad ancuado en la llanta a 22 kilómetros por hora más rápido que estos tarugos de acá al lado que van en su supuesta comodidad ahora no insultes ojo bueno lo que es muchachos muy bien voy a 27 pero la ventaja de esto es que está la bicicleta con llanta ancha muchachos como que con llanta ancha ojo si básicamente traigo una llanta 2.5 y eso me va a ayudar a tener mejor agarre es como si fueran un camino de montaña así mismo mejor me bajo no vaya a ser que sean seguidores y digan es que piche ojo venías en sentido contrario no me chinguen ciclistas en ciclovía yo voy para el circuito muchachos vamos a agarrar un pedazo de circuito y luego de ahí hasta Zulivan y de Zulivan vamos a ver la ciclovía que no estoy muy bien enterado si es ciclovía Antonio Caso o ciclovía Zulivan según yo Zulivan si va para el centro y Antonio Caso va hacia hacia acá sur poniente entonces tengo que pensar muy bien para donde voy que según yo es un tramo de Zulivan y otro de Antonio Caso pero ve vamos a ver ahorita que llegue esa parte muchachos ya sabes camina a ciudad deja la banqueta mira que bonito que bonito ver tanto ciclista a esta hora de la mañana muchachos de todo tipo ecobici bici propia bici asistida que bonito ahora bien ya llegué al circuito vamos a tomar bueno por acá voy a tomar para agarrar el lateral de de circuito muchachos tomo lateral de circuito al tiro que es una vía muy cochista así que con cuidado es pesado es pesado con llante ancha pero bueno ya llegando a plaza de las estrellas o galería de las estrellas sé muy bien que acá adelante está Sullivan o Antonio Caso muchachos he llegado a la ciclovía de Parque Vía o Antonio Caso como le quieran llamar vamos a recorrerla y ver hacia dónde nos lleva bueno vino a grabar la ciclovía de Antonio Caso muchachos vaya locura bueno pues que la verdad es que me parece muy bien la ciclovía de Antonio Caso hace conectividad desde reforma hasta circuito ya después sería una maravilla que se hiciera la se hiciera la ciclovía de Marina Nacional ¿no? eso nos ayudaría muchísimo y sobre todo ayudaría muchísimo al nuevo ciclista o el ciclista que va hacia la parte de de oficinas de aquel lado ya se me estaba olvidando para dónde iba bueno por esto voy a bajar a la ciclovía reforma bueno pues creo que es río misisipí muchachos creo va a ser muy bien esta me saca hacia reforma que aquí también debería de haber ciclovía es una verdadera locura y así tendríamos conectividad con la nueva infraestructura ciclista que está en Salamanca yo si paso por eso me pasé el poli les dijo que no porque ellos no pasan pero la bicicleta pasa por todos lados pues si río misisipí sería otra buena ciclovía para llegar y hacer la conectividad con ciclovía Salamanca muchachos se vio buena onda el carnal pero yo no me salía que se hiciera a un lado si quiere ir en sentido contrario me salgo porque allá adelante ya vi que está el bloqueo con vallas por las obras de Chapultepec es una locura me voy a hacer acá a un lado vaya locura para cruzar Chapultepec qué locura por eso ya no me he ido por Chapultepec muchachos bueno continuamos por ciclovía Salamanca viva la paz saca la bici y bájate del auto es la hora rush de la mañana hora tempranito donde todo se vuelve loco donde todo el mundo tiene prisa para llegar a sus severos trabajos y demás pero uno en bicicleta se vuelve más relajado según yo eh bicho ojo todo relajado a qué hora no en serio muchachos ya me controlo bueno de la ciclovía Salamanca tomamos conectividad con ciclovía Oaxaca para llegar a ciclovía Nuevo León muy bien ojito como ven lo que sospecho es que se moví y ya nos los había dicho cuando todavía le abraban este ojito y no se ponía radical con Semovia Andrés Fernanda el tal ese pedestre que iban a ser pues partes para pegar ¿no? o sea conectividades que sí está cool y por ejemplo esa de Antonio Caso muy funcional o sea no es porque a pinchojo ya saliste palero la verdad es que es funcional como vieron muchos ciclistas tomándola tanto en el sentido correcto como en el sentido contrario muy pocos pero la tomaban y es funcional y segura porque Antonio Caso y Parque Vía son una vía bastante complicada pesada para el ciclista nuevo y demás entonces dándole segregación con volardos con con pinturas señalizaciones pues obviamente el traslado es más seguro para ellos y eso está cool justo eso es lo que se necesita ese tipo de infraestructura ¿no? no como infraestructura solamente pintada como lo hace la alcaldía Benito Juárez muchachos muy bien ojito muy bien bueno de aquí de la derecha tenemos la ciclovía de Juan Escutia otra parte que se conecta con Circuito y Nuevo León y te da conectividad con ciclovía Oaxaca por ejemplo si quieres subir hacia la Roma o Chapultepec y demás o como yo que voy a continuar por ciclovía Nuevo León hasta Flescando ahora otra conectividad que tenemos aquí es el ciclocarril de ay siempre se me va su nombre muchachos ciclocarril este que hasta todo el mundo me dijo es de un estado ¿o qué? ¿no? bueno nos da conectividad con ese bueno ya tenemos otro ciclocarril si se dan cuenta hay muchos ciclocarriles en la Miguel Hidalgo oye si ojito ciclovía Dakota donde tal parece que están civilizados muchachos únicamente con vialetas y las respetan ¿eh? ¡Muchas perros! ni un lugar dejan ni un espacio vaya locura me dirijo a la cineteca qué ventajota muchachos cuando ya traes llanta poderosa seas mamón güey si voy pasando carajo vaya locura no le cuesta nada mover el piecito y frenar bueno avenida Cuauhtémoc tan sonado estos últimos días muchachos tienen miedo de perder sus velocidades altas tienen miedo sobre todo de perder su bandallero ¿verdad? su estacionamiento de a gratis lo que me preocupa es obviamente el ciclista esto se puede convertir en en un insurgente y está cabrón ¿eh? muchos ciclistas utilizamos esta vía para llegar a la cineteca para ir a Coyoacán para ir a muchos lugares se supone que la jefa Shembao anunció que llegaría hasta allá atrás eje 8 para no afectar a los departamentos bueno fuimos a ver la última película de Woody Allen y es una verdadera película palomera con mucho cliché y más de lo mismo mejor no la vean si quieren ver esa mejor vean una noche en París que viene haciendo lo mismo bueno vamos a empezar los deliveries las entregas de esta mañana de los de solo bici vamos a diferentes lugares y después a recorrer un pedazo de Tuele Bici de eje central que hoy se inauguró a pesar de sus deficiencias de diseño técnicas señalamientos pinturas bieletas vaya locura si que voy a Dakota voy hacia Xola vamos a hacer una entrega por allá muchachos ropa de paca ahora ahora si Xola muchachos en Fa bueno ya se la entrego acá adelantito tomamos ciclovía Nuevo León aquí sigo en División del Norte vaya locura esta aventura en la vía de bichicueta y de obra tenías que hacer bueno muchachos ya se cuidó bien Nuevo León bajamos de volada por la inclinación de viaducto cámara 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 cochista estás en ciclovía por si lo sabías perro ojo no hagas corajes no estoy haciendo coraje ellos son se los juro yo ya nunca sé por eso me aguanto y espero ver qué van a hacer el cochismo es incierto yo por eso uso máscara mija con un filtrante bueno ya en ciclovía Nuevo León a la altura de la fondesa condesa digo voy a agarrar avenida sonora para voltea cochista estaba en la competa pendeja vaya locura esto no puedo creer que sea nacido y no es que tengan que leer el reglamento esa no por conciencia propia bueno ahora si ya venía sonora para hacer conectividad al bosque de chapultepec así que había reforma hacia el centro o hacia el sur poniente bueno yo ciclovía Juárez sobre mi emiciclo al lado al lado derecho juzgado de los familiares como sabes conocer la ciudad te ayuda y en bici mejor va a izquierda carna bueno ya llegué a palacio de bellas artes eje central muchachos vamos a darle ahí anda el de tránsito como andaba la jefa hace rato oi en la mañana va a haber un macro simulacro muchachos 11 de la mañana vaya locura así que estén preparados no se asusten van a decir simulacro antes de que suenen las campanas no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos